El destino tenía que realmente volverlo a poner en el escenario. Después de pasar años postrado en una silla de ruedas, el gran poldiano está realmente de regreso y sigue en rehabilitación directamente en Croacia para poder darlo todo en un próximo concierto del cual también les tendremos noticias. Esta es la actualidad del gran poldiano, esta es la actualidad de la gran bestia la cual fue vocal de Iron Maiden en sus primeros años y que yo en particular realmente admiro mucho por esos dos grandes álbums que nos dio directamente con la doncella de hierro. Vamos a platicar un poco de su actualidad, vamos a platicar un poco de su rehabilitación y de sus próximos proyectos los cuales realmente son muy interesantes pero sobre todo el gran pold nos sigue necesitando para poder salir de esta gran crisis. Te saludo a Rulo Han, fundador y administrador de Iron Maiden, fans internacional de Iron Maiden en México y te invito a que te quedes con nosotros para conocer lo más actual en la gran historia de poldiano. Comenzamos. ¡Métele en el intro, Winnie! ¡Métele en el intro, Winnie! ¡Métele en el intro, Winnie! Y en efecto, amigos y amigas, pues bueno, dándole seguimiento al gran trabajo que están haciendo en Croacia Estos dos grandes personajes como es Stefan Churas Y de la mano también del señor Castor Perdigoni El cual está a cargo del mítico Cars and Horse Que realmente admiro mucho esa valentía Y ese gran, pero gran escaparate que están haciendo para poder realizar esta gran ayuda humanitaria del gran poldiano Vamos a necesitar un poco de palabras las cuales acaba de colocar el señor Stefan Churas En su perfil personal de Facebook con respecto a lo que sería la actualidad del gran poldiano Y realmente, pues todos sabemos que él ya tiene varios meses allá en Croacia Ha estado en rehabilitación directamente, yo creo, con grandes médicos Los cuales le hubieran estado ayudando mucho Los cuales le hubieran estado apapachando con respecto a esta circunstancia Y que realmente es muy interesante lo que es la sabiduría Y la gran gallardía que el poldiano está manejando en este momento Vamos a platicar un poco acerca de lo que comentan Y citamos La primera cirugía de rodilla de Paul fue planeada a finales de abril del 2022 Se trataba de quitar el cemento en la rodilla En este caso toda esa babilla o toda esa carnosidad que podría tener implementada en la misma Para que su circulación venosa se vuelva a normalizar Lo cual es realmente interesante para una segunda operación de éxito Una operación de revisión para instalar una endoprótesis prevista de acuerdo con las normas de los profesionales Se realiza un tratamiento diagnóstico que mostró graves problemas ocultos en su circulación Y por ello es necesario la operación de eliminación de cemento o babilla en la rodilla Lo cual complica los planes para una cirugía ya compleja Y realmente esto ha dado la hinchación constante en la pierna Figurativamente hablando la situación de la rodilla de Paul se asemeja a una zona de guerra Paul no tiene articulaciones y al presionar las venas y la pierna se hincha como resultado El personal del médico ha estado haciendo enormes esfuerzos de recuperación durante más de 4 meses Por lo tanto la eliminación del espaciador en la rodilla debe realizarse para reducir la presión Sobre la circulación venosa y reducir así la hinchación de la pierna Eso es básico, de esta manera se logrará relajar y sanar para una mayor recuperación Y una posible segunda cirugía del implante de la endoprótesis El Dr. Milos Civic nos comentó y lo citamos En este momento somos de la opinión que debemos esperar con tal operación Porque dependiendo a la reacción y recuperación del cuerpo Puede ocurrir en unos meses o incluso en algunos años Y a veces con las condiciones que se manejan es prácticamente imposible realizar El deseo de Paul de recuperarse en solo 4 meses es muy visible Por lo que todos estamos de acuerdo en que esta operación debe ser muy considerada El primero de los pasos es una prótesis que Paul está usando ahora Y prácticamente puede caminar intensamente con ella El segundo paso es el procedimiento quirúrgico previamente mencionado Para eliminar lo que es el espaciador de la rodilla Es decir ese cemento y babilla que tiene la misma Que permitiría la conexión de los huesos en una especie de llamada pseudoprótesis Tal circulación además de la ortopedia diseñada especialmente para Paul Puede permitir que se mueva de forma independiente y mucho más fácil Esa idea fue sugerida a Paul y él estuvo de acuerdo Sin embargo justo antes de esta operación Que se suponía que iba a realizarse en pocos días Se realizó un tratamiento detallado de sus vasos sanguíneos La llamada anquiografía Que mostró buena circulación arterial pero también venas comprimidas de las piernas Pero la novedad más importante en esos preparativos para la cirugía Es que se encontró un trombo bastante grande Un coágulo de sangre en su vena pélvica Un trombo como todos sabemos supone un gran peligro de embolia Si se realiza una cirugía Que puede terminar en un ataque al corazón Un accidente cerebrovascular o la muerte La existencia de un trombo es un nuevo hallazgo Que no se había descubierto hasta ahora Y que cambió drásticamente toda la situación del tratamiento Sin embargo afortunadamente no es un obstáculo para el tratamiento Si realizamos buenas preparaciones y prevenimos el peligro Según las reglas de la profesión Si se realiza una operación de eliminación de espacio Es necesario asegurarse contra una posible embolia Instalando en su cuerpo un llamado paraguas especial Específicamente en la vena cava Este procedimiento es realizado por cirujanos vasculares Prácticamente al mismo tiempo que se retira el espaciador Lo que significa que esta operación debe realizarse Con todo un equipo de operadores coordinados De diversas disciplinas Y que sean sumamente difíciles de conseguir Y una exigente tarea Después de esta operación es necesario permanecer en el hospital Por 14 días aproximadamente Tales cirugías conllevan cierto riesgo Sin embargo esta es la única forma correcta de tratamiento quirúrgico Si uno quiere actuar correctamente y no poner a Paul en una condición mortal El coste de instalar un paraguas en una vena Realmente es de miles de euros Más el coste del hospital Pero nosotros junto a nuestros compañeros Trataremos de encontrar los mejores precios Y condiciones para no bobear su presupuesto para el tratamiento Todos están informados de esta situación en la reunión con el equipo médico Y se concluyó que dada toda la información La mejor forma de continuar hasta que Paul se encuentre en condiciones de operación Este jueves comenzará una reconstrucción completa de los dientes de Paul Debido a la degradación de la salud Y a la decadencia acelerada Lo cual ha manejado por muchos años este padecimiento Al principio ninguno de nosotros era consciente de lo grave que era la condición de Paul Realmente su tratamiento lo mostró Y es por eso que los tratamientos y las recuperaciones tardan más Precisamente por esta situación inicial de los fondos Que deberían haberse gastado en la recuperación Debieron de haber sido menores Y la razón por lo cual la campaña se está reactivando Para poder apoyar a Paul Les vamos a dejar lo que es el enlace Para poder apoyarlo directamente Con lo que sería en este caso la ayuda que le podrían llegar a dar a él Además de esto para el evento especial que van a tener Se va a estar manejando lo que es una versión limitada De lo que es el single que Paul acaba de grabar en Croacia Con la banda que lo va a apoyar El cual se llama Stock the War Junto con un DVD y otros artilugios Que en este caso van a llevar Para poder resolver la situación económica Y poder recaudar fondos con respecto a lo que se está viviendo Acabamos de escuchar toda esta circunstancia cardiovascular Que realmente no lo tenían contemplado Y que realmente es un gasto más Que pueda tener con respecto a la citación de Paul Afortunadamente tanto los médicos Como en este caso Stephen Como en este caso el señor Perdigoni Y el mismo Paul Diano Están conscientes y están tranquilos Por dicha situación Y pues bueno realmente No pensábamos que la situación de Paul Diano Fuera tan delicada como lo maneja Pero pues realmente lo es Les vamos a dejar lo que es el enlace A lo que es esta Recaudación de fondos Que están haciendo nuevamente Los amigos de Maiden Croacia Y que realmente Admiro mucho la dedicación Y la pasión que están haciendo De forma voluntaria Para poder apoyar al gran Paul Diano Que realmente pues está pasando Yo creo que momentos delicados Pero estuviera pasando momentos Mucho más delicados Si estos personajes de la vida Maiden No estuvieran ahí para poderlo apoyar Realmente mis respetos Y realmente mi admiración acerca de esto Pues esta fue la actualización Realmente de cómo está pasando Paul Diano Ya de forma más técnica Con respecto a la salud Pues algo delicado Yo creo que el que tenga la oportunidad De apoyar Realmente va a ser muy bien recibido Y pues bueno No me queda más que Que invitaros a esto No me queda más que despedirme No me queda más que Pues agradecerte tu escucha Y pues te saludo Rulo Han Fundador y administrador A Iron Maiden Fans Internacional Y Iron Maiden México Nos vemos hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!